¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Rodríguez Martínez y vengo aquí a platicarles acerca de hábitos y valores para una realización exitosa en la vida profesional. Déjenles compartir mi experiencia. Yo egresé de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como ingeniero químico en el toda mi vida profesional ha sido fuera de mi ciudad natal y como seguramente estarán pensando a lo mejor algunos de ustedes es salir y comerse el mundo. Después de todo este tiempo quiero decirles que yo salí también exactamente con la misma expectativa y mejor aún todavía sigo teniendo hambre. Déjenles compartir mi experiencia. Lo primero que habrá que preguntarnos ¿a qué nos referimos como realización exitosa? Pues puede tener muchos significados. Algunos de ellos pueden pensar es acaso tener un ingreso económico importante o a lo mejor ser reconocido, tener fama o a lo mejor tener un puesto alto en alguna organización. Llámese un trabajo, llámese la universidad, en cualquier ámbito de la vida. Eso puede ser para algunos un significado de qué es tener una vida exitosa. Mi punto de vista, que siempre es uno más entre muchos, yo creo que el ser exitoso es el que tengas tú la pasión de levantarte cada día por la mañana y pensar en lo que vas a hacer con actitud positiva. A veces hay tropezones como todo en la vida, pero el hecho de tener el ánimo de aprender y de escuchar a los demás son valores que siempre deben de permanecer en nuestra vida profesional. Como dicen, si al hacer lo que te gusta, aparte de eso te pagan, creo que ya estás en el terreno donde tú quieres estar. En otras palabras, ya lo hiciste. Quizá lo importante aquí es que el éxito radica en el ser y no en el tener. Bueno, ¿es tan fácil como suena? Pues claro que para todo esto hay hábitos que uno debe de practicar y son hábitos que seguramente algunos de ustedes han de haber ya aprendido o muchos de ustedes han de haber aprendido ya en su casa y finalmente, bueno, los van refinando en sus estudios profesionales. Cosas tan claras como constancia, la disciplina, el sentido de la autocrítica, son cosas que nos han enseñado y seguramente ustedes podrán ver en algún libro de superación personal muchas de las cosas que aquí yo les digo. Sin embargo, mi preferido para mí después de estos años es aquella que nos dice o que nos relata en una anécdota que se llama la anécdota del leñador. Este es tomado de un libro de Stephen Coffey que se llama los siete hábitos de la gente altamente exitosa. Esta es la historia en muy pocas palabras. Se trata de un leñador, supongamos que igual fue a estudiar a la universidad para aprender a cortar árboles y después de haber salido de la escuela se fue a buscar trabajo y ciertamente encontró una persona que lo empleó y con mucho ánimo y entusiasmo empezó ese mismo día. En el primer día él fue capaz de poder cortar hasta 18 árboles. Animado se fue a descansar esa noche pensando que al día siguiente inclusive podría rendir más. Al día siguiente con todo el ánimo que le puso no pudo cortar más que 16 árboles. Se fue algo preocupado a su casa pensando que era lo que había hecho mal, inclusive se fue a dormir más temprano y al día siguiente con ánimo redoblado fue a trabajar pero solamente pudo cortar 12 árboles. Ya le empezaba a preocupar, de hecho esa secuencia fue continuando hasta que en un día ya nada más podía haber cortado tres o cuatro árboles. Al día siguiente se fue frustrado, decepcionado y se presentó con el capataz, una persona muy amable que le dio algunos consejos y le dijo, mira, de todo lo más importante, yo sé que tú has mostrado mostrado mucho entusiasmo y ganas, pero eso no lo es todo. Lo más importante que tienes tú que ver es afilar tu sierra. Afila tu sierra, afila tu instrumento, porque eso es realmente lo que te va a poder dar continuidad y sostener el ritmo que tú quieras en tu vida profesional. Y bueno, ¿qué es eso de que afila tu sierra? Afilar la sierra puede tener muchos significados, pero quizá mi consejo que te puedo dar, joven, es primeramente el que sepas escuchar. Y esto es algo que debe permanecer siempre en tu vida. No porque vayas acumulando años de experiencia en tal o cual trabajo, en tal o cual actividad, no puedas tú considerar que aún personas que quizá no teniendo tus mismos años de experiencia o mismos años de trabajo, no puedas tú aprender algo de ellos. Eso es extremadamente importante. Y siempre empezando, justo al salir de la escuela, hay ciertas actitudes que siempre nos ayudan. Son hábitos que van afilando nuestra sierra, pero eso los tenemos que practicar siempre, en el día con día. Primero, aprende preguntando. A veces yo te puedo comentar que cuando yo salí de la escuela tenía escasamente 20, 21 años y mi primera experiencia en el trabajo en una planta química fue el de supervisar a un grupo de compañeros. Compañeros que ya tenían 30, 40, 50 años y que ciertamente se las sabían de todas, todas. Fue para mí un tanto cuanto difícil el poder entender cómo pudiera yo llegar a ellos y al mismo tiempo aprender lo que yo tenía que aprender. Sí puedo decirles que una de las cosas que nunca falla es en el hecho de que en el saber pedir está el dar. Esas palabras mágicas que seguramente nos han enseñado desde pequeños como el por favor y las gracias son importantes. Y aparte también es el poder uno entender que uno tiene que aportar a una persona que tiene mucha experiencia, como también es el hecho de que esas personas le pueden aportar a uno. Entonces, siempre considera un juego del ganar-ganar. Tú tienes un conocimiento fresco que viene al salir de la escuela, que ciertamente lo puedes compartir y ellos aprender de ti como tú también aprender de ellos. Por otro lado también, quizá cuando ustedes salgan y empiecen a trabajar, van a encontrarse con personas que a lo mejor no tienen el mismo grado de estudios, pero como decíamos, uno puede aprender mucho de ellos. Nos van a compartir conocimientos que pueden ser empíricos. Yo sí siento que es la obligación de aquellos que egresamos de una universidad el entender y traducir esas cosas que a veces son empíricas y encontrarles el porqué de las cosas. Creo que esta es una clave importante para poder progresar uno en la vida profesional. No solamente quedarnos satisfechos y contentos con que así las cosas pasan, porque sí han pasado por muchos años y si no tenemos el ánimo de poder entenderlas, difícilmente se podrán mejorar y así hacer que nuestra empresa, nuestro trabajo, en cualquier actividad, vayamos progresando. Por otro lado también, algo que nos hace falta mucho en este tiempo es nuestra ética profesional. A lo mejor es una materia que llevamos en la preparatoria de relleno, pero créanme lo de veras, jóvenes, que en estos tiempos es cada vez más importante. La ética profesional en todos los ámbitos que va desde el hecho de ser honesto en lo que uno hace, en la manera en cómo uno se comporta, inclusive en llegar a tiempo donde uno tiene que llegar, en respetar el tiempo de los demás, habla mucho de nuestra ética profesional. Y créanme lo que es algo que ahora el país más que nunca lo necesita. Necesitamos que todos ustedes tomen ese ejemplo y a través de sus actividades vayan siendo modelos para otros. Otra cosa que también es importante, sé líder en lo que hagas. Yo cuando salí de la escuela no me sentía a ser una persona que tuviera facilidad de poder convivir, de poder relacionarme con otras personas. Y sin embargo, después de tanto tiempo, esto es lo que más me gusta de mi trabajo. Me gusta estar siempre platicando con la gente, con los operarios de la planta donde yo laboro, conocer de ellos y saber cómo hacen las cosas, escucharlos, para poder de alguna manera siempre ayudar a la organización. ¿Podrán preguntarse, bueno, y ser líder es simplemente plantarse enfrente de un grupo y hacer lo que uno piensa hacer? No necesariamente. Ser líder empieza a veces con, si tienen ustedes alguna duda de cómo hacerlo, es empezando a hacer las preguntas. No hay pregunta tonta, no hay pregunta obvia. Son preguntas que a veces son básicas. Muchas veces, cuando tenemos que resolver problemas del trabajo, a veces preguntando lo más obvio, es parte de la solución. Yo los invito a que si ustedes dudan de que a veces puedan tener características de ser líder, lo importante es echarse al agua fría y seguir nadando. Y por último, no menos importante, dos cosas. Yo, al igual que ustedes, salí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una universidad pública, y yo creo que simplemente por ese hecho, todos los estudiantes aquí en México, especialmente aquellos que salen de instituciones públicas, tenemos que sentir un compromiso, un compromiso social. ¿Por qué? Porque el haber estudiado en estas aulas, denota que una oportunidad que quizá muchas gentes no pudieron tener, y que de alguna manera le costó a nuestro país, le costó a nuestra sociedad, le costó a nuestros padres y a nuestras familias. Por eso, sé generoso en compartir lo que sabes, en compartir tus experiencias, lo que has aprendido. Yo no diría que especialmente de los fracasos, sino más bien de los tropezones, porque los fracasos precisamente quedan en eso cuando ya no eres capaz de levantarte. En cambio, los tropezones, pues no es más que simplemente el haber conocido en dónde no debes de volver a caminar. Por otro lado, también orienta y anima a otros que quizá están dudando en proseguir una carrera profesional, o aún desde el nivel más básico, el estudiar primaria o el estudiar la secundaria o la preparatoria. Es nuestra obligación también el compartir nuestras memorias, nuestros actos que hicimos cuando estuvimos en la escuela, para poder de alguna manera motivar a otros a seguir ese mismo camino. La educación, aunque a veces es difícil que otros lo consideren así, es la clave del éxito. Todo esto, ¿qué te irá a hacer? Bueno, si eres capaz de poder convertirte en ese pequeño engrane, que haga girar otros engranes dentro de tu sociedad, créeme lo que ese es un valor importante para que tú te sientas realizado profesionalmente. Más allá de las cosas materiales, es el hecho de haber compartido con otros lo que sabes y lo que ellos pueden lograr, es algo que te vas a sentir extremadamente satisfecho. Y por último, cuide el balance entre tu trabajo y tu familia. A veces podemos estar muy inclinados a dedicar horas extras a lo que es nuestro trabajo, pero a veces no cuidando lo que es realmente fundamental en nuestras vidas. Tu familia, tu esposa, tu novia, si llegas a tener hijos también ellos mismos, tus padres, es importante mantener siempre un balance. Yo siempre he pensado que en el caso del trabajo, le debes lealtad a tu organización, pero en el caso de tu familia, le debes fidelidad. Ser fiel a la familia y ser leal al trabajo es una clave, es clave para poder llegar a ser un profesionista exitoso. Sigue estos consejos y seguramente si en algo te ayudan, me daré por bien servido. Muchas gracias. Gracias.